Sports, en esta ocasión, Johan Adon, dejaste un sabor bien dulce en el Estadio Cibao, pero no ha vuelto a tirar con las Águilas, ¿qué ha pasado? ¿Cómo te digo? No pude tirar este año porque me estaba preparando físicamente y eso, estaba preparando mi físico bien y no me hagas el tiempo, pero este año, Dios mediante, estaremos por allá bien temprano. Atención a la fanática de las Águilas, Ángelo Valle y compañía, el hombre va a tirar este año. Empezaste en el cuerpo monticular como abridor, te hemos visto en los últimos juegos saliendo el relevo. ¿Cuál ha sido la diferencia o cuál es la diferencia de preparación cuando eres abridor y cuando eres pitcher de relevo aquí en las grandes ligas? ¿Cómo te digo? Lo primero es que como abridor, tú sabes que tú pichas un día y tienes cuatro días para prepararte y eso como relevo, o sea que tienes que estar ready todos los días. Es una gran diferencia. Pero normal, normal, nos hemos adaptado lo más rápido posible, gracias a Dios estamos aquí de nuevo como relevo. Hablamos con un colega tuyo, el lanzador, Reinaldo López, que también pasó por la organización y cuando le preguntamos en cuál de los dos roles se sentía más cómodo entre abridor y relevista, él no dijo que es relevista porque tiraba todos los días, ahora él está abriendo y le está yendo de maravilla con el equipo de Atlanta, de hecho seleccionado luego de las estrellas. En tu caso, ¿cuál rol te gusta más? ¿Ser abridor o ser relevista? ¿Cómo te digo? Como yo dije el primer día que me hicieron abridor, a mí me gusta más abrir, pero ande me pongan, yo voy a hacer mi trabajo, ¿me entiendes? Ahí hay que tener dinero, donde te pongan. Ande me pongan, tengo que hacer mi trabajo porque al final de lo que uno haga es que lo mantiene aquí a uno. Con relación al juego de las estrellas, República Dominicana con la mayor presencia después de Estados Unidos, 11 jugadores que van al juego de estrellas, ¿qué tú piensas sobre eso? ¿Cómo te digo? Es algo bien emocionante porque ellos, los que fueron seleccionados, felicidades para ellos, y ellos les abren la puerta a los que venimos detrás, ¿tú me entiendes? Es un gran orgullo para nosotros que ellos nos representen allá en el juego de estrellas. Un equipo joven, pero que está teniendo una temporada que se mantienen peleando cerca de los punteros, tanto en la división como en el white card. Muchos jugadores jóvenes y ahora en tu rol de relevista vas a tener un papel mucho más importante porque prácticamente vas a lanzar diario o interdiario. Háblanos un poco de eso. ¿Cómo te digo? A pesar de que somos jóvenes, es un equipo que tiene mucho talento y, ¿qué te digo? En eso se basa todo. El que tiene talento es un equipo que gana el juego. Es tratar de hacer las cosas bien y meter manos, que los resultados vienen solos. Tu llegada a Grandes Ligas, cuando enfrentaste, ¿qué jugador le enfrentaste que tú dijiste ¡Wow! ¿Cómo lo voy a pichar a este tipo? ¿Cómo te digo? Para mí siempre ha sido lo mismo, no importa quién se pare a batear, sea barribón o sea cualquiera, el mejor, el peor jugador ahora mismo de la liga, para mí siempre lo mismo, es tratar de ejecutar mi picheo y hacerle algo. Yo no me enfoco en quién está bateando ni nada, ni eso me pone presión, ni nada por el estilo. Muchas gracias, Johan, por la oportunidad. Dile algo a esa fanática de las Águilas, principalmente que te esperan con ansia. Tú sabes que tanto tú como Franvel lanzaron el mismo año, Franvel Valdés, y la fanática de las Águilas se quedó con un gran sabor de boca. Dile algo que este año tú tienes pensado lanzar con el equipo de las Águilas. No tengo pensado, es casi un hecho. Vamos para allá, Dios mediante, de temprano a meter manos. Bueno, hasta tarde, Canal 22. Ya ustedes lo oyeron, Johan Adón estuvo con nosotros. Hermanos, relaciones, te espero por ahí pronto. Vamos a darle, vamos a darle, esquinito, toma, grájale.